Como les contamos recién, en Tucumán contamos con dos CAT, dos centros de acopio transitorio, en donde los productores pueden llevar todos sus envases vacíos de fitosanitario para que los mismos sean reciclados. Pero para esto es importante conocer cuál es la metodología, qué tiene que hacer previamente el productor para poder llegarse hasta estos CAT. Vamos entonces a conocer mucho más en la siguiente nota. En este momento estamos en el predio de La Virginia, es un predio que queda en La Ramada, ruta 317, 50 kilómetros de la ciudad de Tucumán, y estamos a mis espaldas el CAT más grande del país de Campo Limpio, 800 metros cuadrados con cuatro silos. Y nosotros no solamente implementamos el centro de acopio transitorio, sino también que lo gestionamos y nos encargamos de todo el sistema de recolección de envases vacíos. A partir de la sanción de la ley, como ustedes saben, el productor tiene la obligación de utilizar el producto fitosanitario y entregar los envases a Campo Limpio para que esos a su vez puedan ser reciclados o destruidos de acuerdo a su categoría. A ver, si los recorremos acá en el interior, vemos que están clasificados, ordenados y categorías. Bueno, como ves, acá las jaulas, todo lo que serían estas jaulas en la puerta, tienen todo lo que indica cuáles son los tipos de envases. Tenemos la jaula de envases A y allá al fondo tenemos lo que son envases B. Estos bidones que están bien limpios, que están en óptimas condiciones, son los que sirven para reciclar. ¿Cómo tienen que hacer los productores para poder entrar en el sistema? Bueno, el productor, una vez que se registra, una vez que ingresa todos los datos, ya sea de la empresa o si son productores particulares, va a generar el que va a ser su usuario, por el cual va a entrar al sistema y dentro del sistema está toda la parte de lo que son los turnos, que consta de tres pasos. El primer paso, el productor va a detallar cuáles van a ser los envases que van a traer para acá, cuál va a ser la carga, qué es lo que vamos a descargar acá nosotros, ya sean bidones de 20 litros, bidones de 10, bolsas, cuántas bolsas, cajas, va a estar todo el detalle de lo que es la carga, que después nosotros venimos acá, descargamos, corroboramos que esté todo bien, lo clasificamos ya sea en A en B, como te decía recién, y una vez que esté todo hecho, lo confirmamos. Bueno, el productor en el segundo paso va a elegir cuál es el CAD al que va a traer, cuál es el CAD que le queda más cómodo. Y bueno, el tercer paso ya le aparece todo lo que sería el detalle de cuál es su carga, el detalle de qué día y a qué hora va a venir más o menos acá, si nosotros lo estemos esperando ya con el personal, eso está muy bueno porque justamente le da tiempo al productor de venir, de calcular más o menos cuánto tiempo se tarda en llegar hasta acá, y llegar a tiempo y que sea todo mucho más ordenado, digamos. Por eso está muy bueno el sistema. Después pasamos a lo que es el contacto. Nosotros, el sistema te exige un mail y un teléfono de contacto. Porque una vez que nosotros que vienen hacemos la descarga acá, que ya nos ponemos a clasificar todo, que está todo bien, que está todo correcto y ya sabemos, ya está todo clasificado, yo en el sistema desde la computadora que tengo allá en la oficina, ingreso con mi usuario y me aparece toda la carga. Yo una vez que corrobore todo, confirmo la carga y automáticamente al productor se le envía un mail con el certificado de entrega, que dice campo limpio, cuáles son los envases que vino y dejaron acá, así que con ese certificado ya en un futuro va a servir para hacer lo que es la recompra de los productos. ¿En qué condiciones tienen que traer los envases? Ellos tienen que traer los envases como los tengan. Nosotros necesitamos que traigan los envases. Ellos, si están con su camioneta, los traen. Lo que necesitamos es que traigan los envases y acá se les va a tomar los datos de quién es el productor y los envases que está dejando, pero es muy importante que los traigan. Lo que necesitamos es, esto es un proceso que empieza ahora, pero que funciona con todos trabajando juntos. Y lo que necesitamos de los productores es, como los tengan y en el transporte que tengan, que los traigan al centro de almacenamiento. ¿Hay algunos que deben ser lavados en el campo o no? Los envases que son de plástico o de otros plásticos que son potencialmente reciclables, es muy importante que el productor haga triple lavado y perforado o lavado a presión y perforado. Esa es la forma en la cual después el envase puede ser reciclable. Lo que haga el productor en ese momento va a determinar si el producto va a ser reciclable o no va a ser reciclable. Por eso es fundamental que lo haga. Por eso hacemos las capacitaciones y nos viene muy bien que podamos hablar con los productores en este momento para reforzarles la importancia que tiene que hagan el triple lavado y el lavado a presión y el perforado de los envases en el momento del uso. Y en ese momento del uso, el único que lo puede hacer es el producto. Exacto. ¿En qué se pueden transformar estos envases? Bueno, una vez que son reciclados, los envases reciclables pueden usarse para hacer nuevos envases, pueden usarse para hacer durmientes, para el ferrocarril, pueden ser usados para hacer postes. Son usos habilitados por las provincias, no es cualquier uso. Hay usos que no están habilitados. Qué usos sí, qué usos no, los dispone cada provincia. En el 2019 recolectamos entre todos 236.000 kilos de plástico y en el 2020 1.100.000 kilos de plástico. O sea, multiplicamos más de cuatro veces la cantidad de envases. Pensamos que en el 2021 podemos duplicar o triplicar este número. Realmente hay mucho para hacer, pero sí depende de todo. O sea, nosotros estamos desplegando los centros de almacenamiento, hacemos la logística del centro de almacenamiento, damos las capacitaciones, hacemos el sistema de trazabilidad o de gestión de CATS que muestra todo. Pero necesitamos interactuar con los productores para que vengan al centro de almacenamiento y devuelvan los envases. Exacto. Y en este caso es las empresas que proveen de estos productos, ¿no? Sí. ¿Qué rol juegan en esto? Sí. Ellas tienen la responsabilidad de desplegar este sistema. Campo Limpio es una asociación que está formada por las empresas registrantes de productos fitosanitarios que se adhieren a Campo Limpio. Son 95 empresas que forman parte de Campo Limpio, con las cuales trabajamos y con las cuales desplegamos el sistema. ¿Y cuántos CATS hay en toda Argentina? En toda Argentina en este momento hay, en el 2019 terminamos con 7 CATS y en el 2020 terminamos con 25 CATS y 9 más esperando habilitación de la autoridad provincial listos para empezar a operar. O sea, más de 30 CATS. Nuestro objetivo es, bueno, si todas las provincias aprueban el sistema de gestión, nosotros trabajamos mucho con las autoridades, es llegar rápidamente a 90 o 100 CATS en todo el país. ¡Suscríbete al canal!